Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se humilla será elevado, y el que se eleva será humillado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas así tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que conocemos de sobra, evangelio que hemos oído y repetido innumerables veces, y que sin embargo nos plantea un dilema no menor, que es ser humilde. Muchos me preguntan, ¿desde dónde se transmite esta misa? Esta misa se transmite desde Cerrito 475. Para los viejos católicos, esta era la sede del Club Católico. Para nosotros hoy, es la sede del Departamento de Comunicación Social del Arquidiócesis y de la Radio Oriental. Aquí está esta capilla. Y al lado de esta capilla, hay un hermosísimo teatro, salón de actos, que es el lugar donde aconteció lo que ahora les voy a contar. Y que algunos que me conocen ya me han oído. Hace muchos años atrás, la Archicofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Montevideo celebraba 240 años de vida. Y a aquel evento yo había sido invitado. Era un cura joven, pero había sido proclamado próximo párroco de la catedral. Con lo cual, la Archicofradía se sintió en el deber de invitarme a aquel acto. Y yo vine, vine a aquel acto con la emoción de celebrar ese cumpleaños tan importante de la cofradía, pero también con la ilusión de empezar a mostrarme como el párroco de la Catedral de Montevideo. Pero claro, yo conocía este Evangelio. Así que, lo que hice fue, me senté en el último asiento. En la última fila y en el último asiento. Así, según el Evangelio, inmediatamente me iban a venir a buscar para llevarme a la primera fila. Empezó el acto conmigo en el último asiento y terminó el acto conmigo en ese mismo último asiento. Nadie me vino a buscar para llevarme a la primera fila. Eso puso en hecho algo que yo había aprendido y de lo cual se ve que no lo había aprendido suficientemente bien. Me lo había enseñado un gran biblista uruguayo, el padre Barriola, que falleció hace poco. Y que él decía, si los orgullosos supieran que el primer lugar es para los humildes, serían humildes por orgullo. Es decir, tratarían de, como hice yo, ponerse en el último lugar para que los vinieran a buscar y los llevaran al primero. Pero, qué difícil que es ser humilde. Qué difícil. Porque además es indudable que ser humilde no es negar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. No es ocultar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Santa Teresa de Jesús enseñaba magistralmente, como casi todo lo que enseña Santa Teresa de Jesús, que la humildad es andar en verdad ante Dios y ante los hombres. Y yo, que no soy humilde, voy a agregar, voy a sumar algo a la enseñanza de la madre Teresa. Voy a decir que humildad es andar en verdad y en amor ante Dios y ante los hombres. Porque yo pienso que la clave fundamental de la verdadera humildad y de la vida cristiana es caminar en la verdad y en el amor. En la verdad que reconoce a Dios como el único bueno, como nos enseñó Jesús en el Evangelio. En la verdad que nos reconoce a todos nosotros como criaturas y por tanto sujetos de virtudes, pero también de defectos. Sujetos de capacidad, pero también de limitación. Y hay que tratar de sanar lo malo e incentivar lo bueno siempre. Y hay que reconocer lo bueno siempre como un don de Dios. Y también como un don de Dios la posibilidad de mejorar en aquello en lo cual debemos mejorar. Así que andar en verdad y andar en amor. En un amor que siempre tome la iniciativa reconociendo al otro, por lo menos como tan digno de ser amado como soy yo mismo. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Hay que amar al otro como si fuera yo mismo. Y entonces cuando yo amo al otro como si fuera yo mismo, no busco recompensa, sino que simplemente estoy expresando el amor que me tengo y el amor que le debo a mi hermano. Así que en el fondo vamos a volver a lo que ya sabemos. Que el cristiano debe vivir en el amor. En el amor y en la verdad. Que el Señor que es bueno nos regale a cada uno de nosotros la gracia de la verdadera humildad. Que andemos en amor y en verdad delante de Él y delante de nuestros hermanos. Y que de esta manera, asemejándonos cada día un poco más por la gracia de Dios a Jesucristo, un día podamos celebrar el banquete del reino de los cielos en el cual el lugar de cada uno siempre es el primero, porque es el que Dios ha querido darnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!